¡Fella nomás! Tengo una vecina que es una cotorra Cuando no repela anda hablando sola Estando escuchando esta situación Me vino a la mente esta inspiración Vecina, vecina, no haga laberinto Porque llega el gordo y le saca el cinto Yo quiero que sepa que ya no aguanto más Le voy pa' otro lado para no escuchar Y no quiero, no quiero Tengo una vecina que es una cotorra Cuando no repela anda hablando sola Estando escuchando esta situación Me vino a la mente esta inspiración Vecina, vecina, no haga laberinto Porque llega el gordo y le saca el cinto Yo quiero que sepa que ya no aguanto más Le voy pa' otro lado para no escuchar Vecina, ya no haga ruido Vecina, lo grite tanto Vecina, basta de chisme Vecina, cara que espanto Vecina, ya no haga ruido Vecina, lo grite tanto Vecina, basta de chisme Vecina, cara que espanto Vecina, ya no haga ruido El chorro por toda la orilla Por toda la orilla ¡Saca! ¡Saca! ¡Llévale, llévale, llévale! Así como el reloj continúa su marcha Así pasa mi vida como una avalancha Así como el tiempo jamás se le acaba este tormento Así como el reloj continúa su marcha Así pasa mi vida como una avalancha Así como el tiempo jamás se le acaba este tormento Y es que tú No quieres entender que sufro tanto No quieres comprender que soy humano No quieres aceptar que sí te amo No quieres aceptar que sí te amo Y es que tú No quieres entender que sufro tanto No quieres aceptar que sí te amo 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 Gracias por ver el video.